Tauro, del 5 al 15 de septiembre. Tauro, tú te estás asesorando, averiguando cosas que tienen de hace muchos años atrás, lo que tiene que tu habilidad en el amor, en el dinero, en el trabajo, y gente que tiene que ver con el presente. Hace seis meses, o este presente, 15 días atrás, 15 días para adelante. Tú vas a innovar, vas a hacer muchos cambios, vas a averiguar, vas a florecer, porque tus pies florecen, y estás averiguando con gente que ya conoces, ¿ya? Y acá me dice, pero no dejes que te domine la incertidumbre ni la desesperación. Tú sabes cómo hablar, cómo te diriges, y tú tienes el poder en la mano. Tienes el tetragramatón que te ayuda y te apoya, tienes las tres estrellas que te protegen. Pero no dejes que la incertidumbre te deje. Dile a Dios que la ansiedad, la angustia y la incertidumbre no te va a llenar. A ti te viene la paz, la tranquilidad, la armonía, es lo que tienes que pedir, ¿ya? Preocupado por patrimonio, te viene algo nuevo en tu vida, ¿ya? Viene algo nuevo en tu vida, algo con la P y el uno. Tú dominas el sol, ¿me entiendes? Lo que significa el fuego, los elementos de fuego te van muy bien. Y tú floreces, tu mente es bien positiva, manipuladora, cuando tú quieres, ¿ya? Y tú de acá te veo muchas habilidades, todo depende de ti. Estás preocupado por obligaciones y responsabilidades, sí, que tienen que ver con el pasado, pero tu mente tiene el poder, sabes cómo decir las cosas y sabes cómo aclarar y florecerte. Florece en ese lado. No vas a dar, te veo, intercambio, como vas a hacer acuerdos, alianzas, convenios, con gente que ya conoces, con gente relacionada con el trabajo, con gente de poder, y vas a llegar a acuerdos, vas a hacer cambios, cambios, y eso es bueno, porque vas a hacer, eso es bueno, favorece contigo, pero como te digo, con gente que ya tiene que ver con el trabajo, con los negocios, con el amor, y tienes el poder de las manos. Tus pies son los que te dirigen de la pintura para abajo. Tus manos son para hacer acuerdos, habilidades que tú tienes que dar. Yo hago esto, tú haces esto. Uno necesita siempre el apoyo de alguien. Y acá te hablas de intercambio, ya, tu color es el celeste, el amarillo, el morado y el verde. Y acá te veo tranquilidad, como que ya te pones de acuerdo, ¿me entiendes? Ya, Tauro, tú te pones de acuerdo, haces intercambios, tú fluyes, tanto en el amor y tú floreces, estás con la mente muy positiva, y eso me parece bien. Y el verde es que tienes que dirigirte bien y te veo una protección divina, divina y también de tus ancestros, lo que es la actividad. En la actividad, algo con la D, ¿ya? Lo que sí tienes que cuidar la parte de la salud. A veces tú tienes y todo lo das, tampoco, tampoco, no. Tienes que también aprender a guardar y que veo buenas comunicaciones, ¿ya? Ese lado de ahí, no, pero yo no veo tampoco una gravedad, algo que son cosas que son temporales, cortitas, pequeñitas, ¿ya? Pero sí, pues...